hola amigos como se encuentran como están les saluda su amiga mar y bienvenidos a mi canal les quiero presentar en esta ocasión esta compra que acabo de hacer ahorita mismo en la tienda price que es de los kragor y afiliados en algunas partes se llama kragor en otros se llama marianos price así que todo depende de su estado es como se va a llamar esta tienda entonces lo que yo hice en esta ocasión fue comprar cinco productos de la marca seven generation y estos son jabones o detergentes para trastes que se supone que son un poquito más y menos tóxicos se diría entonces lo que hice fue comprar cinco les voy a mostrar que es la son 22 onzas y cada uno está a dos dólares y 79 centavos entonces está un cupón en la aplicación que si compras a máximo de cinco o que tú puedes comprar uno puedes comprar dos tres cuatro o cinco te van a descontar dos dólares en el producto en esta en este cupón nada más califican los jabones detergentes también califican otros como pueden ver aquí lo que haces entras hay en cupones le pones 7 y lo vas a mandar a tu tarjeta entonces es lo que hice yo si mandan ese cupón entonces les va a salir a ustedes a 79 centavos cada producto que van a seguir pagando vamos a ver aquí en la calculadora punto 79 por 5 son tres dólares y 95 centavos más impuestos por los cinco productos pero en mi aplicación yo aparte tenía dos cupones de 50 centavos no eran diferentes para jabones de este tipo así que se me descontaron esos dos cupones así que se me descontó en total un dólar entonces yo pagué dos dólares y 95 centavos por estos por estos tres detergentes haciéndolos aproximadamente 59 centavos cada uno que es un precio muy muy bueno en especial para este detergente que casi no tenemos especiales o a cupones así que si ustedes les interesa esta compra amigos vayan a su tienda cracker y afiliados que puede ser price puede ser marianos entre otras gracias amigos si les gustó el vídeo regálame un like no si no se han suscrito y suscríbanse para que me vayan a crecer mi canal y también ustedes así aprenden más sobre estas ofertas que tengan un muy lindo sábado amigos nos vemos en el próximo